de los temas que se ha suscitado después de esta votación y que dice relación, pese a que ellos se defienden diciendo que la dinámica entre el Frente Amplio, los comunistas y la constituyente es distinta de la que tendrían en el gobierno, ¿no? Pero se habla de esta suerte de quiebre entre el Partido Socialista que está metido también, el Frente Amplio, los comunistas no hubo acuerdo en las votaciones, en los candidatos que eligieron no se apoyaron mutuamente, finalmente... tanto así que ninguno de los dos gana con sus propios candidatos. Entonces, nos falta aquí el que dice, esto es un anticipo de lo que va a suceder en el gobierno, los comunistas por un lado, Frente Amplio por otro, bueno, ellos dicen, tenemos otras dinámicas, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que sí. Voy a partir con un elemento, voy a volver atrás un poquito al tema del rol del Partido Comunista. Marcela Cubillos planteó en un tuit que el Partido Comunista sería el gran triunfador y el articulador de esta operación en contra del Frente y el Partido Socialista. Si bien el Partido Comunista adoptó esa posición, es decir, esto lo viene adoptando desde el 4 de julio, es decir, esto ya, esa alianza con los grupos sociales lo había articulado desde antes. Y en segundo lugar, es minimizar el rol que tuvieron las otras articulaciones, los otros colectivos, el movimiento social constituyente, el pueblo constituyente, los escaños indígenas, etcétera, la unidad por la plurinacionalidad. Entonces, ellos también jugaron un rol en esta historia y, por lo tanto, yo no creo tanto en que solo el PC es el articulador de esta operación. Creo que acá hubo otros actores y actrices que jugaron un papel que particularmente son los independientes. Dicho eso, sí, el PC está jugando un rol en la campaña electoral de Boric y en la constituyente. La constituyente adoptó desde el día uno una posición, llamémoslo, más radical, más puntúa y eso yo creo que en el gobierno seguramente lo va a seguir haciendo en el Congreso, en el Parlamento. Tenemos un Parlamento con bastantes parlamentarios del Partido Comunista. Seguramente van a jugar a ese rol en tratar de empujar los acuerdos sociales hacia la calle, hacia mayores ganancias ciudadanas, porque eso es lo que le ha dado resultado al Partido Comunista. Por lo tanto, yo creo que va a ser parte de su estrategia. ¿Y crees que eso le da también rédito, eventualmente, esa forma de actuar del Partido Comunista en el gobierno le podría dar rédito a Gabriel Boric o termina siendo un lastre a su función? Eso va a depender mucho de cada una de las negociaciones que se hagan, en la tributaria, en la de pensiones y en las reformas grandes. Como requieren a la derecha sí o sí para aprobar alguna reforma, claramente una estrategia de agudizar las contradicciones no le va a ayudar y, por lo tanto, va a tener que moderarse en ciertos momentos. Pero este rol más de un actor polilla que está empujando la calle, que está tratando de ser el articulador con la calle, creo que lo va a seguir cumpliendo durante el gobierno. ¿Y se puede estar en la práctica en la calle y también en la moneda? Vamos a ver si se va a poder estar. Yo creo que en la medida en que se entre a la política del Congreso, yo creo que va a ser más difícil entrar en esa lógica, sobre todo cuando asuma posiciones claves en ministerio. O sea, cuando tengas ministras comunistas o ministros comunistas, va a ser mucho más complicado eso y va a requerir más disciplina con el gobierno si es que quieren obtener resultados políticos. Me acordé del profesor Artés que decía que en su gobierno si habían manifestaciones, él la iba a estar encabezando también, aunque fuera en su costa, iba a estar ahí en la calle también el profesor Artés. Marta, ¿cómo ves esta dinámica frente a amplio partido comunista en ambos frentes? La constituyente y lo que será el gobierno a partir del 11 de marzo. Mira, yo creo que el objetivo del gobierno de Gabriel Boric va a ser las transformaciones y que si él logra instalar esa agenda, esa agenda va a dominar. No creo que el Partido Comunista ponga en juego el éxito de las transformaciones a cambio de darse los gustitos de la movilización social o de empujar un poquitito más allá. Porque al final de cuentas, si no se hacen las transformaciones, no va a haber un segundo gobierno. La única manera de poder prolongar esto en el tiempo políticamente es efectivamente hacer lo que hizo Lula, que es producir un impacto tremendamente fuerte con transformaciones que se prometieron, aunque no afecten a la totalidad de la población, afecten a una parte significativa que le permita al resto decir yo vengo después o yo sigo, estoy en la cola, ¿no es cierto?, para llegar a la boca del túnel. Yo creo que el Partido Comunista tiene su agenda propia, eso no caja en la menor duda, pero también el Partido Comunista ha sido de los partidos más disciplinados, ¿no es cierto?, y por lo tanto me parece que tanto los votos en el Congreso como la actuación que acabamos de ver estos dos días, ¿no es cierto?, tiene una razón previa, tiene un orden, tiene una jerarquía y tiene una ejecución. Eso yo creo que va a ser a lo mejor el único partido que va a tener eso. Respecto al resto, a mí no me llama la atención del voto del Independiente de Renovación Nacional, yo creo que eso es lo que vamos a ver en la política en el futuro, que vamos a ver esta, digamos, desarme de los conjuntos ideológicos cerrados, porque van a haber posiciones intermedias respecto de temas intermedios. Entonces, yo no creo que la política del pasado se pueda proyectar a la política del futuro, lo que estamos viendo es un cambio en la manera de ser política. Y lo que acabamos de ver ayer es un cambio absolutamente radical, que nos dejó a todos un poco boquiabiertos, pero tenía una razón de ser, tenía un sentido que se ve al final en el resultado. Eso es lo interesante de lo que pasó ayer. Y como dijo Hugo, aquí se produce un cambio radical sin aviso, y se produce por la vía democrática, por la vía de transparencia, por la vía del uso del mecanismo de la democracia. A mí me parece fantástico lo que ha pasado, a pesar de que, como dije, fue un poquitito mucho democracia y quedamos todos en shock. El resultado termina siendo un resultado bastante positivo y muy esperanzador. ¿Hugo? No, no veo posiciones extremistas en todo lo que ha sucedido. Recojo un poco el argumento de Marta, Hugo, y te planteo al mismo tiempo otra de las conversaciones que ha habido durante el día. Para algunos, y he escuchado a varios personeros de partidos políticos, particularmente diciendo que lo de ellos fue un bochorno, una cosa vergonzosa. Lo dijeron también algunos convencionales constituyentes, que habían dado un espectáculo. Dijo uno de ellos, imposible dar certeza y confianza si no somos capaces de ponernos de acuerdo y apostamos tantas horas para elegir al presidente o vicepresidente. ¿Qué nos pasa? La coordinación, la lógica. Más de algunos se aventura a decir, bueno, si se demoraron todo esto para elegir al presidente o vicepresidente, ¿cómo lo van a hacer, Dios mío, para votar los articulados? ¿Qué nos espera la debacle? ¿Cómo lo ves tú, Hugo? A ver, yo creo que la molestia de los constituyentes es de lo más legítima. No criticaría en ese sentido los planteamientos que se hicieron sobre la sensación que les dejaba el asunto. Pero en cierto sentido creo que son sintomáticas también las declaraciones, porque lo que está pasando es que estamos en un momento de alteración profunda del ciclo político.